Hola a todos, aquí Pandy, en un nuevo gameplay de Pokémon Blanco Randall, una serie que os está encantando Y espero que siga así, y la verdad, si me veis más desanimados, porque llevo una hora grabando y entre pitos y flautas La he liado, la he liado no debería haber salido con Víctor, no debería haber salido con Víctor Ese capítulo es la segunda vez que lo grabo, porque se me ha craseado el juego Y he perdido tanto el vídeo, como la partida Fijaos que desgraciado, es que llevo una hora grabando Quería subir vídeo mañana también de Pokémon, porque voy atrasado, pero es que lo voy a subir la semana que viene Es que lo voy a subir la semana que viene Es que lo voy a subir la semana que viene, porque es que, porque no, no puedo, no puedo No puedo, cambiamos el cajón y ya está chicos, si me veis más desanimados es por eso Por eso mismo, llevo una hora grabando entre pitos y flautas y no, y no eso En el capítulo anterior había salido victorioso A ver que tal ahora No me gusta que pase esto, porque no, no lo veo justo para el Loki, porque es con ventaja Pero es que no, no es culpa mía, se craseó el programa de grabación Y junto a ello se craseó el programa del juego Entonces no, no pude hacer nada, lo siento mucho chicos No pude hacer nada Vamos a hacer psíquico a muerte, a muerte Lo avanzo rápido, vale Corte vacío Luego andamos bien Psíquico Auxilio, vale Ah, se va a poner a hacer auxilio como no mañana, es que ya lo estoy viendo Psíquico Y otro auxilio Otro auxilio Es que, esto es un bucle ya Corte vacío Vale Vamos a cambiar a Zack A Zack, vale Vamos a cambiar a Zack Y con bola sombra debería matar Bola sombra yo creo que lo debería matar Si mis magios es que me está Ya empezamos con auxilio tío Que pesadilla Al menos es fritum Al menos es fritur Al menos es fritur Bola sombra Bola sombra y de dos bolas sombras debería matarlo Según mis cálculos Corte vacío Pero es que da igual, ahora va a hacer auxilio Ahora va a hacer auxilio Bola sombra Vale, bien Mis magios fuera Bien, 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 bien Mis magios fuera Bien Y crítico Podrías haber hecho crítico antes si hacías un one shot Vale, bien Selebi Seguir luchando Selebi Vale Vamos a hacer brecha negra ¿Vale? Brecha negra Brecha negra Y Vale, brecha negra Vale, ya está Ya está Ya está Bien Bien Y bola sombra Vale, está Está, está chicos Está Está Ha salido bien Como en el capítulo Como en el vídeo anterior Vale, vale Está bien, está bien Está bien En tres minutos el combate Bien Está bien Vamos a hacer corte ya Se mete en su proporción el cerdo Vale Vale, ya lavo la sombra Y debería morir Sí, sí Ya está Muerto Muerto Ya está Ya está Leches Ya está Sí Sí, por fin Sí, 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 sí Sí Costó Pero por fin Uf Ahora que sí Dime lo que quieras Dime lo que quieras Dame la medaguita ya Por favor Es que Mira que siempre vengo Con muchísima energía Para grabar Pero es que llevo Una hora grabando Llevo una hora grabando Chicos Una hora Este capítulo he repetido Puff Porque se me creció el vídeo Se me creció Es que no he llegado a combatir Es que Te juro Os juro Por lo que queráis Que no he llegado a combatir O sea Esta es la segunda vez Que combato contra ella Mira que fácil hubiese sido Mira que fácil era Que fácil era Ya está Ya está La anterior ya había grabado Vale Y estaba grabando El siguiente capítulo Porque quería traeros vídeos Según Dos vídeos seguidos Pero no pude No pude Es que no me sale rentable Ahora grabar el otro vídeo Porque no Ya estoy sin ganas Y no sé Y mejor grabar un vídeo Sin ganas Y más o menos A la mitad del vídeo Ya decir Bueno oye Venga Y que espabile bien Porque me va a pasar Voy a espabilar Pero bueno Este vídeo Va a ser más corto de normal Va a ser de 10 15 minutinos Así que no No os preocupéis No os rayéis por eso ¿Vale? Y es por eso Porque ya he grabado Varias veces Y estoy cansado ¿Vale? Estoy cansado No me lo tengáis en cuenta Estoy cansadito Y bueno No pasa nada Que mañana es fiesta Y eso Pero bueno No sé Es como que no me apetece Y paso a grabar un vídeo Que luego no me apetece Porque no estoy con la misma energía ¿Vale? Ya es suficiente Que esté haciendo eso Pero es porque quiero ser constante Y prefiero subir Al menos un vídeo a la semana Y ir retrasado Que subiros dos vídeos En una semana Y que esté mal Es que lo prefiero Prefiero dejarlo para el semana que viene Subiros ya los dos vídeos Esa semana Y fuera Y ya está Tengo que subirlo Antes de llegar al capítulo 10 Porque ahí ya lucho contra Sebas Y eso sería Un gran problema Vale Quiero comprobar una cosa ¿Vale? Quiero comprobar una cosa Y si la ruta aquí al lado Es nueva o no ¿Vale? Quiero comprobarlo Que también podría haber con Sebas Y decirle No No grabes Pokémon mañana Pero bueno Como que no Como que no me apetece Un segundito chicos A ver Que estoy A ver Un segundito A ver Es que me voy a tener que ir Hasta mi canal Lo voy haciendo con el móvil Y ya está A ver Ahí está Ya lo visteis Y el canal de Sebas Es aquí Vale Capítulo 6 Capítulo 6 Vale Vale Y este capítulo ¿Qué capítulo es chicos? ¿Alguien me puede decir ¿Qué capítulo es? Creo que es el 6 Al 7 No estoy seguro No estoy seguro Lo comprobo ahora El 6 Vale Él también va con uno de retraso Él también va con uno de retraso Vale Vale Chicos Pues está bien Voy bien Voy bien Voy bien Voy bien Yo que ya me preocupaba Pero voy bien Ahora que lo pienso Debería ir a curar Yo así Como dato Que iba muy lanzado Pero debería ir a curar No sé Yo así que iba muy lanzado Debería ir a curar Muy bien Pues no sé por qué Pensaba que Que iba con un vídeo atrasado No sé Posiblemente No digo yo que no Pero me daba sensación De que iba yo con un vídeo atrasado Pues nada Mejor no sé Ahora soy más De mejor humor Ya no tengo que grabar luego Y no sé No sé Me subió un poco el ánimo Eso de quitarme tanto trabajo De encima Que parece que no Pero un vídeo de Pokémon La horita y media Me la quita La horita y media Me la quita Porque grabarlo Luego Editarlo y esas cosas Cuesta Que la verdad Me encanta un montón hacerlo Pero bueno Hay veces que No siempre se está igual Tu trabajo te puede encantar Todo lo que quieras Pero espera Esto es Posca Azulejo Esto es Posca Azulejo ¿Esto es Posca Azulejo o no? Vale, no El Posca Azulejo es esto Vale, vale Es dentro, vale Ahí no podía capturar Vale Eh, que sí Vale, él va a tirar de frente Y yo voy a ir a la izquierda Ahora mismo Es que esto De eso me acuerdo ¿Por qué? Porque esto es recto Y el otro no Eh, vale Eh, pues perfecto Tiramos por aquí Y de paso vamos a capturar Ahí combate doble Combate doble Vale, pues Escucha Con Víctor Con Víctor Con Víctor y Con Víctor y Zack Pero de una, eh Es que de una De una De una De una Chicos Dejadme en comentarios A ver vosotros que opináis Pero yo de Blams No me fío un pelo, eh Es que no me fío un pelo Siempre que lo tengo que usar Me da muchísimo miedo usarlo Así que Cuando lo pueda cambiar Seguramente lo cambie No es mal Pokémon Pero Por su estado Si eso No me gusta nada Como 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 está jugando Blams No me gusta nada No me gusta nada Como está jugando Blams Vale, vamos a hacer Eh Con la férrea Al Travis Vale Y vamos a hacerle una Con Sí Una calcinación Al Cascón Bueno, a los dos A los dos Eh, deberíamos reventarlos Vale Travis lo aguanta bastante bien Cambio de color de Cascón Y con la férrea Al Travis Que es el Y Travis muerto Vale, pues perfecto Ha sido perfecto La selección de ataques Ha sido perfectísimo Pero vamos Mejor no lo podría haber hecho Demolición No hay problema Lo aguanto bastante bien Vale Y ahora vamos a hacer una Vamos a hacer pulso curazac Vale Y vamos a hacer una bola sombra A Cascón Y Cascón debería morir Ya está Murió Perfecto Ahí estamos Lo he jugado perfecto aquí Y Víctor sube a nivel 21 Vale Me gustaría ir a por el Partido de experiencia Pero bueno No No sé muy bien dónde está A ver El tú El del equipo plasma ¿Qué me cuentas? ¿Quieres pelear? Vale Si Me va Quiere pelear Vamos con Víctor Dejame un segundo Que encende la luz De la habitación Vale Ya encendí la luz Es que no veía ya Vale El capitán del equipo plasma Numel Vale Numel 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 No debería ser un problema Somos agua roca Y él es fuego No debería ser un problema Deberíamos aguantarlo bastante bien Así que Vamos a lanzarle Un hasta drena No Hasta drenaje No Hasta drenaje No Bueno Bueno Pues sí 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 Hasta drenaje Sí 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 Me ha hecho nota Que tipo planta creo Bueno Me ha dormido Hasta drenaje Está dormido Como un tronco No me hagas daño secreto Envite ignio Vale Bien 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 Envite ignio Lo vamos a aguantar bien Somos agua Somos agua Somos agua Lo aguantamos bien Hasta drenaje Despiértate Se ha despertado hasta drenaje Y nos curamos Vale Y muerto Nos curamos bien Pues un fail Ha acabado bien Ya está Ya está En el equipo plasma Fuera Estos de aquí Vale No debería darnos Muchos problemas Pero bueno Oye Vale Y aquí tenemos Para capturar Vale chicos Primer Pokémon De ruta Que es Ni más Ni menos Que un Pokémon Que no sale Raíz grande Vale Esto para que sirve Ahora Primer Pokémon De ruta Que es Un El Zubat Este El Wubat El Zubat De Teselia Bueno chicos No está mal No está mal No es lo mejor Pero No es lo mejor Vamos a hacer Hasta drenaje No lo mates No es lo mejor Pero tampoco es Tampoco es lo peor Chachara Vale ¿Qué hace? Hasta drenaje Vale Nos curamos Yo primero Ha fallado Vale Hasta drenaje Vamos a seguir así Hasta que Hasta que Este De color amarillo Pero ya está Una más Y ya está Ya está Un hasta drenaje Este hasta drenaje Y le lanzamos ya La Poké Ball Y de paso Nos curamos Nos hemos curado A tope Y el primero Ha fallado Vale Y vamos a lanzarle Una Poké Ball Voy a lanzarle Una Sanaball Porque Lo voy a necesitar Porque lo voy a necesitar No por otra cosa Sanaball Y Dime que te atrapas Uno Dos Tres Y Gubat atrapado Perfecto chicos Gubat atrapado Gubat atrapado Y Y este Gubat Se va a llevar El nombre De un suscriptor Vale Como siempre Chavales Ya sabéis Que podéis Que lo estoy cogiendo O del último vídeo O del O del chat De pandas Vale Que ahora Lo estoy cogiendo El chat De pandas De discord Vale Y se va a llamar Enmanuel Se va a llamar Enmanuel Vale Un suscriptor Se va a llamar Enmanuel Entonces a la N Enmanuel Dime que entra Si entra Entra de sobra Enmanuel Enmanuel Se llama Tenemos el Zubat Vamos a ver Que ataque Es en el Zubat De verdad Porque no lo sé Sé que tiene yo primero Vale Tiene Chachara Chachara ¿Qué hace Chachara? Preparando el micrófono Vale Eh Eh Muy a todos guapísimos Vale Ya está Eh No sé No sé Que hace esto Eh ¿Qué hace Chachara? Dime que hace Chachara Datos ¿Qué hace Chachara? Ataco Unas Con palabras Que has aprendido Puede confundir El objetivo Vale Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Eder no Eder está Emanuel aquí Chachara ¿Sí? Y vamos a Vamos a ver Hola a todos Aquí Pandi En un nuevo gameplay Y darle like Suscribiros Bien Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Emanuel Grande Uy No me lo dejes saltar Emanuel Grande Grande Emanuel Ahí Ahí estamos Provencionando el canal Y que sí chicos Que recuerdo que podéis suscribiros al canal Y esas cosas Eh Que gratis Solo bajar Y le des A botón de suscribir Y activar la campanita Para que se active Todas las notificaciones Y no perdíos Cuando subo Vídeo ¿Vale chicos? Carra Blast ¿Vale? Carra Blast Con Víctor No deberíamos Hay problemas Con Víctor Somos El es bicho Vamos a hacer Una cola férrea Y debería matarlo De un golpe Además le sacamos Mucho nivel Cola férrea Y lo matas De un golpe Uff Le baja la defensa Piel tosca Vale, vale, vale Cuidado con eso Uy Vale Vamos a hacerle Otra cola férrea Ha evitado el ataque Corte furia Vale Vamos a volver A hacerlo Y ya está Debería Debería reventarle Ahora Ahora sí que sí Ahí estamos Y le bajamos Más la defensa Piel tosca No hay problema Nos hace Mal de ojo Y cola férrea Y Adiós Este Carra Blast Y se acabó Piel tosca Bajamos un poco Más de vida Y no hay problema Venga Nos das Punto de experiencia Vale Y 650 Por vencer Perfecto Vale Vamos a Sacar ahora A Emanuel Vamos a darle Oportunidad Emanuel De lucirse De lucirse A ver que hace Dime que es una poti Dime que es una poti Super poción Sí 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 Super poción Uy Vaya A ver Emanuel A ver Emanuel Jorge A Vale Emanuel Yo creo que puedes Contra él Emanuel Emanuel Yo creo que puedes Contra él Vamos a hacer Vamos a hacer Chachara Danza Pluma Uy Se cura Ah no El ataque Vale Vamos a hacer Wosomerang Una Dos Dos veces Daño secreto Y canto arcaico Vale Eso le hace más daño Daño secreto Vale Lo aguantamos bien Y nos duerme Nah Me está cansando Vamos a sacar A Blams No A A cajón Vamos a sacar A cajón Me está cansando Emanuel No tienes Lo que sea El mejor set De movimientos Pero bueno Por lo menos Para la mejor sea No Aquaro Vale Se cura Pero Nosotros vamos a hacer Un Psíquico Y debería matarlo Psíquico Lo mata Deberías matarlo Ahí estamos Muerto Vale Seguimos luchando No hay problema Liripop Vale No lo había leído De verdad Psíquico Y dime que Más de la mitad de la vida Un One shot Bien Cajón Bien Bien Así me gusta Repartiendo Repartiendo Así me gusta Así me gusta Chicos Repartiendo Y Bueno chicos Espero que os haya gustado Un montón Este vídeo Vamos a dejarlo Por aquí Vaya Vaya Como en plan Así A corte Pero bueno chicos Espero que os haya gustado Un montón Recordad suscribiros Darle like Para más Y nos vemos En el siguiente vídeo Gameplay directo Da igual lo que sea Pero recordad Activar la campanita En ambos sitios Tenéis mi canal De Twitch Abajo en la descripción Ya sé que YouTube No me funes por esto Pero lo he dicho Así que Sin más direcciones Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós